Espíritu, Espíritu, don en tus dores esplendido, fuente de todo consuelo, Espíritu. Espíritu, Espíritu, don en tus dores esplendido, fuente de todo consuelo, Espíritu. Salvarás a quien te llamó, vivirás conmigo, mi Dios. Espíritu, Espíritu, toca el fondo de mi alma, tráeme la paz y la calma. Espíritu, Espíritu, haz que sintamos tu gracia. Gracias de fuego y de agua, Espíritu. Espíritu, Espíritu, y renueva mi corazón con la fuerza. Espíritu, Espíritu,, Espíritu, y renueva mi corazón.